Bueno, primero, que todo, o sea, ¿qué tal? O sea, ¿cómo se siente? Qué gran honor, ¿no? Oh, sin duda, fue un gran honor. Estaba muy, este, nos hizo satisfecho y enseguida, pues, se hizo planes para llevar a la familia a Denver, conectar el premio. Tuve la oportunidad de conocer muchos, muy buenos otros abogados y caballeros. Fue una experiencia maravillosa. Estoy muy agradecido, profundamente agradecido por la Asociación de Abogados Nacional por este premio.